hola compañeros como estáis bueno pues el vídeo que hice de abonado hace una semana creo que fue no se enseña al final el funcionamiento de la bomba y ha habido algún comentario que es un poco como funciona el tema este que hago yo de abonado que la verdad es que estoy súper encantado me ha venido muy bien este año y facilita mucho mucho trabajo y nada esta semana me toca abonar con un super 40 que son aminoácidos y me toca echarles este producto también de lombrico todos los productos de lombricos son son tres mililitros por litro de agua tengo aquí esta jeringuilla que bueno el de 60 pero le he hecho primero 60 y luego le meto otros otros 15 más esta bomba el rellenado con el que rellenaba primero de agua es manual tiene aquí un tapón de entrada y luego ese de ahí abajo sería el de salida yo lo que hago siempre una es que la uso la vacío la escapó de una vez a la semana no quiero tampoco está ahí todo el rato el agua mira yo lo que hago es eso es coger la relleno ahí hasta lo que sale hasta arriba es muy sencillo veis que ya sale por ahí por arriba está llena ya y luego de hecho primero el producto en la garrafa y luego lo lleno voy a hacer una cosa voy a voy a cortar un segundito que no puedo estar con una mano sustentando el móvil y con la otra haciendo las cosas a ver si lo corto y yo lo sigo enseñando vale es nada voy a echar el producto a la garrafa y ahora sigo sigo contando hasta ahora a ver la garrafa ya ya tiene el producto pero lo que hago es eso primero este producto y ahora lo llega para para que se mezcle se mezcle todo bien he echado los 75 mililitros es una garrafa de 25 litros y hasta ahorita yo los árboles pues con casi dos garrafas no he llegado dos garrafas pero algo más de la garrafa y media y nada los árboles ya están lo que comentaba que está tiene que estar la cama húmeda el rega ayer pues por la tarde fue cuando el rega y bueno lo voy a hacer ahora alguno está más seco que otro a ver si se llena luego está la que la que succiona es esta vale ahí la metemos y luego se va la garrafa y luego la lanza de riego vaya arriba es muy bien muy sencillo no no tiene la historia pasa que bueno que nos facilita mucho mucho el trabajo esta bomba es para sacar agua de pozo y tiene tiene potencia las en goma hay más potente esta era la más bajita que es este modelo vale la verdad es que me ha ido muy bien bueno pues vamos a ir cortando ya casi pero así en un poquito más está arriba lo tenemos ahora lo que vamos a soltar de aquí y ya estaría es muy sencillo estamos ahí sacamos la lanza tenemos esta lo que sí que aconsejan es si cogemos agua agua de pozo algo ponerle un filtro pero bueno pues es agua limpia pues no hace falta hay otra cosa la bomba es de paraguas limpias vamos a darle caña sale con buena potencia y yo riego todo lo que es todos los árboles copa como ya tenemos un testa medio húmedo no hace falta porque ya le hemos dado un un pre-redado que vamos dando a todos los árboles bien copa el suelo nada veis con qué potencia sale yo lo podía regular con con la lanza pero vamos ahora mismo como estoy con una mano y quiero regar bien y es muy es muy rápido también no hay que estar ahí tampoco vale mojamos bien todos los árboles mirad cómo va la garrafa que queda tiempo me llega esto ahora le doy otro poco y toma todos los árboles bien mojados ahora le vuelvo a dar otra pasada ahora le vuelvo a dar otra pasada pues ya empieza a empiezo a estarse el agua estragando su fuerza y nada apagamos apagamos y ahora pues repetimos le vuelvo a echar el producto los le suelo echar a la mitad y llenamos y le vuelvo a dar otra pasada y ya está no no es más vale pues nada espero que os haya gustado el vídeo del funcionamiento de la bomba me lo pidieron dos o tres compañeros que se lo enseñan saber cómo cómo funcionaba y nada es muy sencillo vale así que nada muy buen día ha bajado hasta no se ha hecho ha hecho fresquito y nada ya está otoñando todo vale bueno pues nada un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau